Solo se estarán atendiendo a personas que requieran la segunda dosis. ¿Entendieron esto? Si usted no se ha vacunado, si usted se va a poner la primera dosis, no debe de ir a los centros de vacunación. Solamente se están colocando la segunda dosis. ¿Por qué es esto? Porque no hay vacunas. Correcto. Se están agotando las vacunas. Solo se van a colocar la segunda dosis a partir de hoy. Sin embargo, vamos a escuchar que dice el ministro que este fin de semana llega la Pfizer y otras vacunas al país. Esperamos que así sea. Como ustedes saben, viene de viernes posiblemente la de Pfizer, acuérdense. Viene el primer lote de Pfizer y de ahí en adelante, como se ha declarado, semanalmente llega hasta completar los billones. En la medida que vamos aplicando, se va a aumentar. ¿Tiene contemplado la llegada de Pfizer ahora mismo? Sí, de viernes a sábado tenemos contemplado que llega la de Pfizer. ¿Ya el lunes se estaría inoculando, ministro? ¿Cómo fue? Ya el lunes se estaría inoculando. Inmediatamente, porque las casas comerciales tienen un protocolo. Y en el caso de Pfizer, les quiero adelantar, por ejemplo, es que muchas personas la están esperando y no deberían. Nosotros tenemos que vacunarnos, porque hemos conocido gente que esperando una vacuna se nos ha enfermado porque no está vacunado. Creo que la eficacia y la efectividad de nuestra vacuna ha sido demostrada. Lo que sí se ha visto muy claro, y ustedes que nos han acompañado en este proceso, es que los no vacunados son los graves. Como dijimos, esperamos que realmente esto sea así, que estas vacunas estén disponibles este fin de semana. Nos vamos entonces, señor director, con el caso 2. Las embarazadas podrán vacunarse contra el COVID-19 a partir del segundo trimestre. Según dice el propio ministro, que podrán vacunarse las embarazadas a partir del segundo trimestre. O sea, a partir después de los seis meses de embarazo, se pueden vacunar porque ellos hicieron un acuerdo con los ginecotextras del país. Vamos a escuchar lo que ellos dicen. Ya esto fue discutido con la sociedad de ginecología y de crisis. No tiene que llevar indicación. Si usted está en el segundo trimestre del embarazo, no importa la vacuna. Aquí ustedes van a disponer también las embarazadas, la Sinovac y la Pfizer también. Porque yo sé que muchos embarazados dicen, bueno, con la Pfizer sí. Pues bien, nosotros, esas vacunas se las vamos a dar de importancia. ¿Para qué sirve el pum? Porque yo, ustedes saben que hemos tenido casos de gravedad de pacientes embarazados. Ahí está la indicación. Pueden ponerse su vacuna en segundo y quizá el primer trimestre del embarazo. Repítanlo muchas veces para que ella tenga la confianza y va a ir a los puestos de vacunación. Es muy importante que esa embarazada vaya. Vamos a ver, señor director, entonces, esta información. El Senado de la República aprobó ayer, en primera lectura, el proyecto de ley que modifique el artículo 32 de la ley 21-18. Vámonos con el caso 3, señor director. Eso es mentira. Ellos saben lo que hicieron. Hay goidos que asuman las consecuencias de lo que dicen, mi hermano. No sé de eso. Ellos tienen problemas por un motor de roba, que es una roba. Entre los dos pelú y el muerto. Y quieren involucrar a mi mamá. Yo no sé de eso. Ellos de ahí mismo, donde yo vivo, los voy a matar. Yo había ido a matar y matar a goidos que hay que andar haciendo su malo coro, porque me estoy comprando un motor de roba y mandando gente a robar el motor. Yo no sé de eso, mi hermano. ¿Y quién no hay goidos? Yo no sé de eso. Sí, yo no hay goidos. Él es el que sabe de esa huella y no sé de eso. Cada cabeza es un mundo. Él sabe lo que está hablando, bueno, loco. Yo ni ahí bajo ni nada, ni tengo que ver con eso. Yo me estoy entregando, yo estoy limpio de eso. Tengo mi abogado y estoy dando la cara por lo que está diciendo. Yo no sé de eso. Hay que asuman las consecuencias. Hoy se aplazó el presente juicio para el 28 del mes de julio. Este proceso ha seguido al diputado por el tipo penal de homicidio, ordenándose la conducencia de los testigos que no comparecieron el día de hoy. ¿De qué caso estamos hablando, fiscal? Estamos hablando de un proceso que surgió en el municipio de Pimentel, donde una persona fue muerta por arma de fuego. Otro como defensa técnica de Rafaelito Reynoso, en el caso del trinitario que lo mataron en Pimentel, estábamos listos para conocer de la audiencia, pero lamentablemente el Ministerio Público reulló a que se iniciara buscando toda la forma de aplazamiento con la finalidad de, entiendo yo, tratar de coercionar a los testigos para que digan lo que no sucedió. Bajo esas circunstancias, argumentó que era que Benedicto Reynoso está fuera del país. Sin embargo, al no acogerse eso, una de las juezas que fue la que participó de la medida de conocerle el proceso... Señor director, vamos a colocar ese post para explicar, señor director, que este es el trinitario. Este que ustedes ven es el... ...que está acusado de una muerte en Pimentel. Alberto de Jesús Moya, el trinitario, es señalado como responsable de la muerte de Juan Carlos Cáceres García, conocido como Nemo, con la diéresis arriba, ¿verdad?, en Pimentel. Este es un caso ligado al consumo y tráfico de drogas. Ese muchacho dice que no, que él no tenía nada que ver con este caso, pero esto está en juicio de fondo. Y ayer fue aplazado el conocimiento de este juicio de fondo que se le sigue a este muchacho por esta muerte en Pimentel. Yo quiero, señor director, que por favor volvamos atrás. Vamos, vámonos al post del Senado, porque esto tiene importancia. Miren, el Senado aprobó en primera lectura esto. Si esto se aprueba, esta modificación a esta regulación de los estados de sección contemplado por la Constitución de la República, se aplicarían multas de hasta 100 salarios mínimos a los que violen las medidas del estado de emergencia. Llámese el toque de queda, los teteos, todo esto, hasta 100 salarios de multa. ¿Ustedes saben lo que es esto? Que serían 100 por 10 mil, que es el salario mínimo. ¿Cuánto sería esa multa? ¡Ay, léela! Si se aprueba esto, las multas son terribles. Y esto que ustedes ven a la izquierda es Vaqueró. Déjelo ahí, si usted quiere, señor director, el post. Este es Vaqueró. Vaqueró está con el COVID-19. Le ha dado muy malo a Vaqueró el COVID. Dice, trate de evitar en redes sociales este tipo de imagen mía. No, trate de evitar esta imagen mía en redes sociales. Pero espero que les sirva a muchos que no han tomado esto en serio. Esto no es un relajo. Dice Vaqueró que colgó esto casi a la una de la mañana en sus redes con una mascarilla de oxígeno. Y a propósito de oxígeno, está escaseando el oxígeno en el Gran Santo Domingo. Casi no hay oxígeno y está caro en el Gran Santo Domingo por la demanda inusual de oxígeno debido al rebrote de COVID-19, que sobre todo el Gran Santo Domingo ha sido el mayor afectado. Peligroso esto. Vámonos, señor director, entonces con la gobernadora que encabezó lo que es la activación del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de la provincia de Duarte ante el inicio de la temporada ciclónica y el hecho de que precisamente hoy estamos en alerta.